En esta oportunidad, en Noticeñales les hablaremos del encuentro del CNJS llevado a cabo el sábado primero de junio, en donde estuvieron presentes miembros del Comité Juvenil de las Asociaciones. Vean las siguientes imágenes. Por otro lado, las asociaciones que no cuentan con Comité Juvenil enviaron a un representante. Observen. En este espacio se realizó sesión ordinaria donde no solo se dio el informe, sino que también se llevó a cabo el cambio de la Junta Directiva del CNJS. Veanlo a continuación. Hola, mi seña es esta, mi nombre es Carolina, soy del Tolima, de Ibagué y pertenezco al Comité de Jóvenes de Alizor. Esta es su seña. Actualmente soy la presidenta del CNJS. Hola, mi seña es esta y mi nombre es Cristian. Soy de Bogotá y pertenezco al Comité de Jóvenes de Sordevoc. Esta es su seña. Actualmente soy el vicepresidente del CNJS. Hola, ¿cómo están? Un saludo. Mi seña es esta y mi nombre es Omar, soy de Cali y pertenezco al Comité de Jóvenes de Azor, Cali. Su seña es esta. Actualmente se me nombró vocal del CNJS. Hola, un saludo para todos. Mi nombre es José y mi seña es esta. Soy vocal del CNJS, soy de Ibagué y pertenezco al Comité de Jóvenes de Alizor. Un saludo para todos. Estuvimos formándonos y trabajando en conjunto en el taller de planeación, donde hablamos de varios puntos a tratar dentro de los próximos cuatro años. ¿Qué haremos? Comprometernos a consolidar el CNJS y trabajar unidos por los jóvenes sordos de Colombia. Además, durante estos tres días hablamos de los temas de importancia que se requieren para dar atención con bases sólidas a los jóvenes, permitiendo calidad de vida percibida como derecho, lo cual es un aprendizaje positivo para los jóvenes. Durante estos tres días estuvimos dialogando y los mensajes que ustedes nos hagan llegar los pondremos en tema de discusión para trabajar unidos, reconociendo a los ciudadanos, las asociaciones y los jóvenes. Un saludo para todos. Gracias.